Fart México, oye necesito que me hagas un favor Si, que paso Muran, necesito que hables con Japán Este, she doesn't want to speak with me because Ay, una vez tuvimos un problema, ya tiene mucho tiempo de unas bombas atómicas Sigue enojada Que rencorosa Por favor quiero que la convenzas de hacer algo Claro mi Gringolandia, por ti lo que sea Ya te dije que no me digas Gringolandia Bueno, este, te lo encargo por favor Yo ahorita voy a hablar con Costa Rica sobre Parque Jurásico Y nos vemos después ¿Jurásiparque es real? Donda Japón, oye, ¿podemos hablar? No sé qué dijiste, pero sí a todo ¿Cómo? 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 ¿Cómo?